... ... ... ... ... ... 5 con 50 minutos, miles de libros piratas decomisaron esta madrugada a las autoridades luego de intervenir sorpresivamente en una galería comercial de la avenida Grau. Encontramos desde los títulos más conocidos y marqueteados hasta los inéditos, pero todos eran libros pirateados. El tipo de papel que se usa es de menor calidad que el otro y si te puedes ver, bueno en este caso la fotocopiadora es buena pero generalmente tienen la letra un poco más, como se llama, más borrosa. ¿En qué delito incurren esas personas que negocian? Esto es piratería, está causando un gran problema en la industria nacional del libro. Se intervinieron 68 puestos que fueron cuidadosamente seleccionados por la policía fiscal, el ministerio público y la cámara peruana del libro. No, es un trabajo de casi un mes, luego tememos de que esto se vaya a filtrar, porque si ustedes antes de un operativo tengan conocimiento, todos los centros comerciales van haciendo sus movimientos, van sacando sus cosas, ¿no? Entonces esta vez, como verá, esto es un exitoso operativo cuando venimos y encontramos todos los stands llenos. ¿Cuántos son? 68 puestos. El administrador del centro comercial Consorcio Grau, ubicado en el cruce de la calle Andahuaylas y la avenida Grau, no quiso identificarse y se negó a colaborar con la autoridad. ¿Usted no...? Se ha prendido la luz, la caja, no los... si tiene una persona que sepa de la caja, ahí está la caja, ¿no? Se ha prendido la luz, ahí está la luz. No, la del fondo, ¿usted no sabe? ¿Usted como administrador no sabe? ¿Usted se la han... No voy a declarar, señorita, no voy a declarar. ¿Qué pasa? Le están pidiendo que colabore. No puedo declarar, no voy a declarar. ¿Por qué no colabora con la justicia? ¿Cómo que no? ¿Eres colabora con la justicia? Mira, encima al revés. Mira, esto acá y esto acá. Dos miles de libros fueron colocados en costales y almacenados en trailers para ser luego trasladados a la sede de la policía fiscal. Vamos a seguir nuestra acción de inteligencia, detectar e intervenir en esta casi como... similarmente a esta intervención, ¿no? Cientos de policías cercaron la zona y aunque el ingreso fue pacífico, la protesta de los comerciantes no estuvo ausente. Los comerciantes que se dedican a este ilícito negocio que atenta contra la propiedad intelectual podrían tener una sanción de hasta ocho años de cárcel, pero en este caso solo se procedió al cerraje de los más de 60 puestos. 5 y 53 en Tumbes fue...